No es válido, y que por tanto, delante de nosotros hay un reto. Ya que no es válido lo que hasta hoy ha sido válido, ¿qué hacemos? Uno dicen, pues, refugiarnos en el tiempo en que era válido. No responden al reto, mueren. Y otros dicen, pues, crear situaciones y realidades que sean válidas para hoy, y estos están creando el futuro, estos son. Mira, no hay que alarmarse por tanto, sino todo lo contrario. Aquel que viajando ve siempre el mismo paisaje, debe sospechar que el tren se ha parado. Aquel que viajando va diciendo, oye, ahora son pinos, y ahora es un lago, y ahora es un río, este camino. Entonces hoy estamos diciendo esto, es que no nos aclaran, es que viajamos a velocidad vertiginosa. Quiero decir que estamos en un momento histórico en que la piedra se acerca abajo, ¿no? La velocidad aumenta. Y lo que no había pasado, veremos el próximo día, no había pasado en 5.000 años, está pasando en un día. No hay quien lo trague. Sí, sí, es un desafío. Es un desafío. Si se quiere, y digámoslo para terminar, la selección natural de Darwin, está pasando hoy por aquí. Antes se seleccionaba, pues, a mordiscos, o a enfermedades, o a peces. Hoy se selecciona con desafíos de cultura. Hay quien no los acepta y se muere. Y se muere. Pero la humanidad progresa. Bueno, ya veremos un poco más. Ahora falta, ya que todo está dicho. Bueno, la razón como diosa, el 4.2, no lo explicaré hoy porque esto se refiere al racionalismo, y veré si lo explico el próximo día. El trabajo del hombre y la máquina, en realidad, está explicado, pero lo paso al 4.5, muy rápidamente, en la cibernética, la informática y el determinismo. Quizá los instrumentos más perfeccionados que ha conocido la humanidad son estos de hoy. La cibernética, ya saben que quibernao en griego significa gobernar, tener el timón de la nave. Pues gobernar, la palabra está muy bien inventada, hay un punto, el timón, desde el cual se puede controlar toda la nave. Pues bien, el hombre actual ha sido capaz de crear unos puntos de referencia con una información monstruosa, como debe tener cualquier timónel, para dirigir, sin perder el rumbo, la nave al puerto deseado. Esto es la cibernética, de la cual forma parte, evidentemente, y después se desintegra, la informática. Esto es muy importante, porque este hombre, cuando maneja este palo, vamos a ver, cómo lo maneja y cuándo lo maneja. Claro, este hombre, después de dos millones de años de manejar el palo, se ha dado cuenta de que lo ha manejado bastante mal muchas veces. Y después de haberlo manejado, este hombre, si es capaz de pensar, que ya lo es, está diciendo, esta vez me he equivocado, esto ha dado mal resultado, este palo no debía manejarse así. Por ejemplo, he pegado demasiado fuerte, yo quería solamente atontarlo y lo he matado. Bien, y entonces está pensando, no tendría yo una fórmula de acumular datos de forma que sepa cuándo he de dar el palo, dónde he de darlo y en qué intensidad he de darlo. Así es infanible el palo, cuándo he de darlo, cuándo sea ahora, paz. Bueno, que no sea demasiado fuerte, con qué intensidad. Y además, que no sea en un sitio mortal, en todo, en la espalda, entonces, ¿dónde he de darlo? Y aquí empiezan los datos. El hombre, cuando maneja un instrumento, suponer, es complicadísimo el instrumento, como puede ser un avión, una astronave, necesita unos datos. Pero estos datos, el palo ha sido tan largo ya y tan poderoso que los datos son prácticamente infinitos. Para llegar a la Luna, necesitan una cantidad de datos, impresionante, que no caben, no en el cerebro de hombre, sí que caben en el cerebro, en un cerebro de hombre que fuera capaz de acumular datos durante 10.000 años, caben los datos. Pero es que el cerebro del hombre no dura 10.000 años. Entonces, hay que crear un cerebro fuera del hombre, hijo del cerebro del hombre, el cual sea capaz de acumular, retener y almacenar y luego dar, entregar, los datos que el cerebro del hombre no puede todavía acumular. Pero es claro, si el cerebro puede crear un cerebro más grande que él mismo, es que el cerebro tiene esta capacidad. Eso es bien claro. Estamos otra vez en el instrumento. Bueno, pues la informática es aquel almacén de datos quizá provenientes de todas las esquinas del mundo y del saber, hoy estamos otra vez en esto, con los cuales el hombre puede dirigir su instrumentalización o sin sus instrumentos. Estos datos, esto es lo importante, hoy ya se dan la informática. Se dan y se acumulan. Pensar, por ejemplo, en las grandes computadoras que poseen datos hasta 20 minutos monstruosos. Y vas a apretar un botón para que la memoria se dispare y te acumule infinidad de datos, tantos y tales que el error es prácticamente imposible o mínimo. Y ahí viene el problema. Vamos a ver. Y cuando el hombre posee para una acción determinada todos los datos posibles, ¿es el instrumento que es instrumento del hombre o es el hombre que es instrumento del instrumento? ¿Cuál? A ver. ¿Quién es? Si yo supedito mi obra a los datos de la computadora, ¿soy yo quien dirijo la computadora o la computadora que me dirigen? O sea, es el hombre el instrumento del instrumento o es el instrumento que es instrumento del hombre. Y aquí estamos. Este es el punto ahora. Este es el punto de la humanidad actual. Estamos en el palo de antes. Lo que pasa es que el palo ya es de otra manera y el hombre que antes calculaba el palo no le he de pegar que se quede dormido pero no muerto. Hoy esto ya supone pues llegar a la luna o lanzar, por ejemplo, un explorador por los espacios infinitos y que ruede diez mil años sin perderse. Es una acumulación de datos tremendo. Pero la respuesta la ven ustedes. Pero es tan fabuloso esto que el hombre ha perdido la capacidad del riesgo casi porque si poseemos todos los datos necesarios no hay más que una opción y nos han fastidiado la libertad como decíamos el otro día. Claro, si nos han fastidiado la libertad porque no tenemos más que la opción única suponiendo que el resultado de todos los datos es un solo camino porque no hay opción posible o yo sigo aquel camino que es el único o me hundo yo. Entonces no tengo libertad. Soy esclavo de la máquina de la computadora o es ella la que me ayuda a mí. Decía que parece que por ahora la humanidad se pierde por falta de madurez evidentemente en este camino. La información puede ser una deformación del hombre y la libertad de saberlo todo puede engendrar la esclavitud de no poder hacer más que una cosa. ¿Dónde está el secreto? En el ser del hombre. Si de verdad la computadora seguramente la computadora dentro de 50 años se dirá otra cosa y será mucho más monstruosa que la computadora todavía. Monstruosa en el sentido de admirable. Si la computadora o el instrumento que sea tiene más ser que el ser del hombre el hombre será su esclavo. Se trata de ser hay que pasar las cosas al ser no al poseer desde luego hay robots que son más hombres que ciertos hombres. ¿Ves? Lo que queremos decir. Sin duda. Que son no quiero decir por ser inferior o por ser vocacional sino por ser disponibles. Hay robots que se comportan mejor que ciertos hombres entonces la máquina es buena del hombre pero si el hombre es más que la máquina o sea el robot lo sabe todo pero el hombre que sabe menos que él tiene menos memoria por ejemplo sabe menos que él es más que él entonces el hombre domina el robot y ya he dicho la palabra sabe es lo del racionalismo que tenían arriba y que no hemos estudiado es que el saber no es lo principal para saber una máquina puede saber más que un hombre evidentemente inconscientemente pero datos digamos datos de saber cuando Descartes empezó con el racionalismo apuntaba por ahí justamente el hombre es según sabe si eso fuera verdad entonces resulta que la máquina que posee más datos que mi cerebro es más que yo y esto es el racionalismo o la diosa rafa ya sabe que la revolución francesa en 1751 empezó la ilustración francesa la enciclopedia empezó con estas ideas que llevó luego a la revolución al final del 18 y es que si la razón por tanto el saber la inteligencia es el determinante del ser del hombre si el hombre es según lo que sabe cuanto más sabe el hombre más es esto se llama racionalismo o endiosar la razón el no va más el Dios es la razón esto ha durado hasta ahora todavía hay mucha gente que cree que lo más grande es ser inteligente y que lo más triste que puede pasar es no ser inteligente ustedes tienen hijos vayan a colegios y verán cuando un papá le dices tu hijo es menos dotado casi subnormal se lleva el disgusto del siglo en cambio al papá le dices oiga su hijo es muy inteligente pero es un diablo está contentísimo es feliz es feliz ¿ves? porque lo más vergonzoso es no ser inteligente pues no es verdad esto es cartesianismo no es verdad el hombre es lo que es por lo que es esto falta explicar todavía pero no fundamentalmente por lo que sabe por ejemplo el hombre que siente mejor que uno que sabe más que él y siente menos es más hombre el sentimiento el corazón la proximidad la humanidad es un valor anterior más más profundo que el del saber todos conocemos personas que saben poquísimo que en una densidad pensar en el abuelo por ejemplo en la abuela una densidad humana incalculable y apenas ve y todos conocemos personas súper sabias que son de un frío glacial no hay quien se les hace no nos damos cuenta la racionalidad es una cualidad típicamente humana pero no es la primera por tanto la máquina puede tener más datos y obrar con más certeza o con más puntería que nosotros mismos y no ser exóticos bueno pues ya dejemos la cosa aquí la máquina nos dominará si ella sabe más que sabemos nosotros dicho de otra manera ya más humana la máquina nos dominará en la medida en que el saber de la máquina sustituya al ser del hombre el secreto es que el hombre sea siempre más que lo que es la máquina y que se valga del saber de la máquina para el ser más y aquí como el saber ayuda al ser pero el saber no es el ser el saber es una posesión en realidad el hombre no es lo que posee sino lo que es y el saber es una posesión no un ser aunque se puede ingresar en el ser he alargado mucho por tanto permítanme que deje el 4-6 la autoridad como opresión y la pasaremos al próximo día y así hoy tenemos un poco de tiempo para discutir estas ideas que hemos lanzado repito como el primer día que las ideas que aquí decimos son más bien como programa y para meditación que no como una afirmación ustedes están viendo que las afirmaciones que yo hago son tremendamente gratuitas casi casi no demuestro ninguna esto quiere decir pues que son tremendamente discutibles y que pueden provenir quizá de lo que uno no es por tanto la discusión es siempre posible pero si la discusión o no discusión sirve para que meditemos y pensemos que nos enfrentemos con estas realidades de una forma vital y humana como acabamos de decir ante la cibernética por ejemplo yo creo que hemos logrado una dimensión de humanismo que deberíamos proyectar al mundo entero este mundo nuestro por falta de humanismo que es ser de hombre se está enfrentando ahora un reto tenemos un Kairos ahí en el cual el reto lo hace el saber del hombre que está fuera de él en la máquina fijaros por tanto lo que nos desafía en este momento es un producto nuestro es el alargamiento del brazo esto ha sido tan grande que ahora esto se vuelve contra nosotros no es desafío lo que nosotros sabemos fuera de nosotros o sea el saber que el hombre ha depositado en su creación que es la máquina ahora se enfrenta con nosotros y esas máquinas los átomos por ejemplo están delante de nosotros como un desafío nos pueden aniquilar y son hijos nuestros nos pueden aniquilar y esto es un desafío y la gente horripilada se refugia en el pasado y no hay solución ninguna estos refugiados en el pasado serán como los de Hiroshima que les traerán la bomba y dicen solamente hay una solución y es aceptar el reto y de alguna forma ingresar en el patrimonio nuestro el desafío mismo el caíros y se mira adelante porque así no nos dormiremos siendo así que en este momento si media humanidad quizá está dormida justamente por esto o horrorizada ante el desafío que se nos presenta desafío que es evidentemente un momento en el cual podemos aprovechar la oportunidad que se nos brinda el caíros para inventar un futuro que ya está aquí y que engendran ya a aquellos que aceptando el reto intentan responder quieren que discutamos alguno de estos que se nos presenta y que se nos presenta él no está bueno, es que esto es una visión a través cultural, lo quisiera que quedara claro porque es peligrosísimo, esto no es una justificación del terrorismo evidentemente pero es que es más profunda, no nos hemos de mantener nunca a flor de agua sino más bien bucear a ver si encontramos la realidad lo del terrorismo de hoy en día es lo mismo que por ejemplo en el 16 Torquemada creyó que lo mejor era tostar herejes y con la mejor intención los asaba con la mejor intención los herejes, los pobres se morían en la hoguera claro está pensamos más atrás todavía las cruzadas, las guerras de la iglesia en nombre de Dios Dios lo quiere, en nombre de Dios se daban unas guerras que aniquilaban turcos bueno, pero el terrorismo es una de estas esto quiere decir que todo aquel que obra con recta intención las cruzadas, la inquisición el terrorismo actual las guerras actuales si son con recta intención no hacen daño al que las desencadena es una respuesta vital supongamos, supongamos si no es vital ya no hablamos de eso si es animal puede ser también primaria la respuesta un hombre puede tirarse a arañar como un animal entonces esto no es subhumano no hablamos de ello no, supongamos que es racional bien pensado que el terrorista dice no, no, yo tengo que matar a esta persona si lo hacen con toda la intención y no es subnormal o subhumana la reacción o la respuesta que da esto en sí para él no es un mal y para la víctima para la víctima a nivel individual sí es un mal para la víctima a nivel personal no es un mal en otras palabras que el bien o el mal no terminan en la acción sino que el bien que provoca un mal sigue siendo bien más allá de la acción y en algún lugar de la humanidad se acumula como bien disponible para ulteriores cuerpos en otras palabras los humanos hemos aprendido a no hacer guerra gracias a las infinitas guerras que hemos armado durante la historia es triste pero es así es una cosa es difícil cualquiera de nosotros ha aprendido a escribir bien a fuerza de las h y los acentos que se comió en la escuela a ver si no es cierto y cualquiera de nosotros aprende a montar bicicleta a fuerza de tres o cuatro o cinco veces los pepes de la narices y dos tortas de tu madre que te va a dar este es otro tema que se viviese por diablar o sea que la humanidad para simplificar es esto la humanidad avanza con desafíos lo ves te montas en bicicleta gracias a lo que te caíste desafíos la caída y las guerras insisto ves el desafío me vuelto a caer me partió la insisto las guerras igual venga hasta que al final tú llegas a unas consecuencias y dominas la situación pues bien me gustaría que me entendieran si los terroristas como los inquisidores tienen buena intención ¿saben ustedes lo que lograrán? que no haya terrorismo en algún lugar se acumula su buena intención exactamente no les justifico cuidado hablo de intenciones si él dice yo hago terrorismo para que no haya terrorismo esto no justifica no puede hacer terrorismo solamente solamente se puede justificar y cuidado que puede ser subhumano y entonces no es justificación si el terrorista por lo que sea por un mecanismo especial ha llegado a la conclusión de que ha de ser terrorista el pobre no sabe que con esto contribuye a la aniquilación del terrorismo o sea no justifica nada él no puede hacerlo pero si por buena intención cree que lo ha de hacer está colaborando ayudando a que el terrorismo se termine como los patas nuestros que hicieron guerras interminables en la edad media ya han logrado que lleguemos a la idea de que la guerra no conduce a nada aunque estamos haciendo guerras todavía la cosa no está madura pero si ya estamos desengañados de las guerras que no se hable que no se hable que no se hable que no se hable con el terrorismo de las guerras Gracias. 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 de la guerra. Todos los que, de alguna forma, pensamos en humanos, estamos desengañados de las guerras. La guerra nuclear posible, la guerra atómical, ha quitado las armas de las manos por terror a aquellos que no estaban maduros todavía y no había aprendido de las guerras pasadas lo suficientes. De notas palabras los que no hacen la guerra por miedo atómico son aquellos que todavía harían la guerra si no hubiera el terror atómico los que no han aprendido suficientemente de las pasadas yo estoy aludiendo a los que ya hemos aprendido supongo cualquiera de nosotros aunque tuviéramos la bomba atómica no la tiraríamos no nos da terror en nuestras manos no nos da terror en las manos de los que todavía no han aprendido lo que es una guerra o sea que si hoy no hay guerras se debe a dos fuerzas de la humanidad unos que son pacíficos bienaventurados ellos estos no tiran bombas atómicas y otros que están aterrorizados de que si se cayera una bomba sobre nosotros nos hundiría y tampoco hacen la guerra por miedo atómico menos mal en otras palabras que la bomba atómica que ha sido creada a través de guerra es un paralizante de la guerra esto ha sido posible lo que dice usted del robot es evidente que se ha usado la frase robot o la palabra robot para asustar a los humanos que son menos de robot que son menos pero por culpa propia por provocación no hay ningún hombre por primitivo que sea que no sea más que un robot el primer animal que puesto de tiempo fue a pensar y debía pensar linealmente o sea en toda su vida produjo medio pensamiento Adán se llama este este hombre era más que un robot indiscutiblemente infinitamente más que todos los robots posibles ahora el hombre degradado el que no quiere pensar este puede estar tan bajo en vocación no en ser que el robot sea más que él por ejemplo en inteligencia en acumulación de datos o en proyectos y realizaciones de más categoría que la estaría el hombre definitivo o asentado en su debilidad en otras palabras que teóricamente lo que dice usted es toda la razón el hombre siempre es infinitamente más que el robot ahora el hombre se puede degradar y puede saber menos que el robot y por tanto obrar peor tomar decisiones peores que la que el robot eso es lo que dice lo que dice y además en realidad el que ejecuta es el brazo del que piensa y por tanto hay que ver si las dos acciones están disociadas o asociadas en realidad si yo pienso una cosa y la ejecuto yo soy el responsable pero si yo pienso una cosa y la ejecuta otro entonces hay que ver cada vez como son dos personas diferentes el nivel de responsabilidad que hay si yo proyecto una cosa el hecho de proyectarla está a nivel de intención y ya he dicho si la intención es mala, es malo aunque yo no ejecuto si yo lanzo una idea mortífera yo soy responsable de todas las muertes que en nombre de aquella idea se ejecuten evidentemente aquí está el planificador del terrorismo si lo hace por malicia por lo que sea, está responsable en el mal insisto en que hemos hablado del momento teórico y óptimo en que un hombre pueda proyectar u otro ejecutar el terrorismo con buena intención yo no sé si ha quedado claro esto posiblemente hay muy mala intención porque no hablamos del tema ponemos que el terrorista que planifica y el terrorista que ejecuta estén en la mejor de las intenciones estén en la mejor de las intenciones no sé si lo están si lo están, esto se acumula positivamente esto es todo bueno sí, sea lo que sea pero usted ya sabe que la ley humana no es criterio nunca la ley humana se refiere a actos exteriores por lo tanto, como la intención no se puede nunca demostrar ni la ley se mete en el interior de la persona ha de juzgar por la ejecución claro que si el ejecutor se demuestra que ha sido impulsado o instigado el instigador por el que piensa éste también podrá ser castigado lo que pasa es que la intención no la perseguirá en la ley ni la eclesiástica siquiera se mete en las intenciones porque las intenciones cambian totalmente la realidad como acabamos de decir justamente un hombre puede cometer el mal con la mejor intención esto que no hay juez posible más que Dios bueno, bueno, bueno no es positivo desde el punto de vista del génesis, ¿no? es lo del terrorismo o sea que suponiendo que es válida la frase dicha con tanta ligeroza de que el neolítico no es positivo o sea el sedimentarismo o el sedentarismo no es positivo para la humanidad sin embargo puede ser una etapa indispensable para una madurez así como la pubertad deforma a la persona sin embargo esta deformación puede ser un paso indispensable para llegar a ser llegar a la belleza madura y adulta de aquel individuo o sea suponiendo que no sea positivo yo lo he dicho así siguiendo el génesis suponiendo que no sea positivo puede ser el único camino de paso para llegar a una positividad en donde hay que pasar por de hecho hoy es el reto de la humanidad ahora que sea el reto mayor que sufrirá la humanidad de ninguna manera porque mañana habrá otros retos más altos a medida que camine o suba la humanidad los retos que se presenten se presentan siempre a su altura sino no son retos si a mí se me presenta ahora un reto que fue reto para Adán yo ni siquiera me lo miro ya lo tengo resuelto el reto por ejemplo piense usted en el primer hombre que inventó la escritura los fenicios o los fenicios para ello fue un reto hasta el hombre iba a comunicarse y se encontró con que hombre lo haremos así bueno pues ante un reto busco una solución para mí esto ya no es reto como ya está incrustado en mi ser y eso ya lo llevó conmigo o sea que los retos no se presentan a la altura de la humanidad ya no son retos lo que ayer fueron retos hoy no lo son no es que tiene un segundo libro que está un poco más al día pero de todas formas para un trabajo de investigación usted puede transportarse a 10 años atrás y verlo desde entonces si usted quiere o si no proyecte lo que es un buen trabajo al mundo actual y complete usted lo que le falta a Toffler y verá usted el reto actual en realidad es un trabajo diferente en realidad el reto el reto que parece que que nos está haciendo en realidad el favor quizá elaborado porque es el fin porque está elaborado por la y concretamente por la economía en este momento sí 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 en este momento y en muchos otros de la historia no en todos pero en muchos otros sí bueno aquí hemos tocado un tema muy difícil es el de la visión la visión de la historia como hija dialéctica o sea respuesta dialéctica a la economía la idea la lanzó Marx como usted sabe y la han desarrollado muchos incluso actualmente hay una escuela en Bordeaux en Burreos en Francia la escuela de historia de la universidad de Bordeaux que estudia justamente la historia desde el punto de vista económico dentro de Bordeaux